...a los seres que más he querido en mi vida. La guerra que iniciaron los enemigos de la Constitución, con vida en mi vida, con el regreso de la República a la capital. El gobierno, tiene el deber de dirigir la nación, de hacer escuchar en ella, la voz de sus más caros derechos e intereses, independiente y libre, de cualquier domitrina o religión. La libertad es el derecho de pensar, la educación es la base de mi espacios. Es el principio en donde descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. No olvidemos, hermanos, que entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.